Gracias por estar nuevamente con nosotros, en este caso a través de una nota. Felicitación. Bueno Mauricio, muchas gracias por la nota. Hace un rato que no nos veíamos. Y bueno, encontrarnos acá en un remate tan importante como es el remate de La Gloria. Y Tres Cardo, clientes de allá de La Prida, venieron a acompañarlos y trataron de dar una mano en lo que uno puede hacer. La verdad que un día bárbaro, muy contento por el resultado del remate. Con una torada y con unos vientres siempre destacados, si querés venir a buscar un buen pampa, tenés que venir acá porque La Gloria siempre se destaca por esa calidad. Sí, seguro. La Gloria tantos años de cabaña y bueno, trajo unos vientres espectaculares, se ha vendido todo muy bien. Lo mismo que los toros, realmente contento. Es el esfuerzo y el trabajo que tienen en La Cabaña y acompañándolos siempre. Se fueron algunos reproductores para La Prida, o sea, volvieron a los pagos donde nacieron. Sí, hoy mucha gente está haciendo en el Angus, Jerefori, está tratando de sacar terneros careta. Está bastante de moda eso y así que bueno, distintos clientes compraron toros para La Prida y para toda la zona. La verdad que muy contento por eso porque la genética de La Gloria la conocen todos ya y que la siga conociendo gente sin haber tenido experiencia en careta, que empiecen a hacer eso es muy importante. Debo la visita de conocer el nuevo local, pero sabemos que están trabajando mucho con un grupo de jóvenes más que importante, poniéndole la sangre nueva al negocio y ganadero. Bueno, te vamos a esperar cuando vos quieras, Mauri, vos y todo este equipo. La verdad que estamos laburando muy bien, una oficina nueva, así que ahí tenemos buena churrajera para comer un buen asado y bueno, invitar a todos los que se quieran sumar a la consignataria para ofrecer. Estamos haciendo todo en forma directa y estamos laburando muy bien, sobre todo con mucha responsabilidad y contento por este desafío de la consignataria. Cumplo 13 años ahora y llegó justo el espacio y bienvenido para todo lo que se quieran sumar. Gracias Juan María y me pone muy contento que el negocio siga para adelante con la sangre joven, que es muy importante. Bueno, gracias Mauricio vos por la nota, agradecerle a toda Tor 10, otra vez felicitar a las cabañas por el remate y nos estamos viendo pronto.